¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidas al rinconcito de las manualidades de Casa Puccini. Yo ya las estaba esperando para que trabajemos juntas un lindo proyecto para esta Navidad. Vamos a hacer algo distinto, siempre trabajamos con los muñecos más típicos navideños, pero hoy vamos a dedicar este video al Grinch. Todos tenemos un Grinch en nuestra casa, así que después me cuentas ahí en los comentarios quién es tu Grinch. El mío va a ser este, va a ser un proyecto fácil, entretenido, divertido, ¿cierto? Que a lo mejor no es muy común en nuestras casas, pero este año yo creo que va a ser protagonista de nuestra decoración navideña. Los moldes para que realices este proyecto van a estar publicados en mi Facebook, que es Casa Puccini, álbum de fotos Navidad 2020, y si me estás viendo a través de YouTube, solamente haz clic en la caja de información donde se va a despliegar la información del video, la lista de materiales y además los moldes, al igual que en Pinterest, también van a estar publicados y me buscas como Jasna Pinn. Lo primero que vas a hacer cuando tengas los moldes, algo muy importante. Los moldes ustedes saben que se están compartiendo en este momento en tamaño carta, para que no tengas que salir a ampliar y los puedas imprimir directamente desde la impresora hogareña. Por lo tanto, hay proyectos que tienen, por ejemplo, el cuerpo mucho más grande que otros y no caben en una sola hoja, por lo que la opción es partirlos. Pero, la idea es que tú unas. Acá tenemos la parte superior del cuerpo, la parte inferior. Bueno, ahí yo tengo el molde y yo lo hice coincidir con esta parte. Le pongo un hincha adhesiva o pegamento y recién lo corto, completo. Y de esa manera, ya completo, yo lo marco en la tela. ¿Cierto? Va a pasar lo mismo con el cuerpo, en este caso, y con la chaqueta, que son las partes más grandes de nuestro muñeco en esta ocasión. Bueno, vamos a comenzar a trabajar y vamos a trabajar con estas partes, yo les digo desordenado, pero en realidad tiene una razón de ser. Ustedes lo van a ver. Vamos a comenzar primero con las piernas. Las piernas las vamos a cortar cuatro veces y la idea es que cosamos laterales, rellenemos a medida que vamos cosiendo, por supuesto, cerramos la parte de abajo y fíjense en algo importante. Ya la tengo lista. Cerramos con puntada envolvente y en la parte superior, si ustedes ven, tenemos una parte recta, ahí. Esta parte recta queda sin relleno porque va a ir por dentro del cuerpo, por eso estamos armando las piernas primero. Los zapatos. Los zapatos los cosemos normal. Estas partes más largas las vamos rellenando primero para que no tengamos que comenzar, cierto, a tironear el zapatito. Así que vamos rellenando las partes más largas primero. Un relleno también firme y nos va a quedar de esta manera. ¿Cuál es la idea? Que en este punto ustedes tomen la pierna y la introduzcan dentro del zapato. Yo lo voy a firmar nada más. Ustedes lo van a coser. Hacen coincidir costura con costura. Se fijan de esta manera. Lo vamos a dar vuelta. Para firmarlo, ustedes lo cosen, no se preocupen por la costura porque eso va a ir tapado. Después con algún adorno. Yo les voy a poner pañolensis, pero ustedes si quieren pueden poner cualquier adorno que tengan en la casa. Yo sé que es difícil a lo mejor encontrar material, pero la idea es que utilicen lo que puedan tener en casa. Cuerpo. Vamos a dejar un ratito la pierna. Cuerpo. Como yo les decía, es grande. ¿Se fijan? Que es bastante largo. Y de esta manera tiene que quedar de una sola pieza. Lo vamos a cortar dos veces. Y antes de coser, vamos a ubicar las piernas. Eso es importante. Vamos a marcar el centro. Para que nos queden más o menos derechas. La idea es que no queden pegadas las dos piernas. Que queden separadas. Y vamos a poner, miren, centro y las ponemos un poquito más allá. Como centímetro y medio. Y esta parte que quedó sin relleno, es la que va a ir por dentro. Y lo hacemos a los dos lados. Ahí y ahí. Al otro lado hacemos exactamente lo mismo. Y ya podemos comenzar a coser. Pasamos por encima, por debajo, damos la vuelta. El cuello no se olviden reforzar. En mi canal de YouTube hay una lista de reproducción que es tips y consejos útiles. Ahí van a encontrar cómo coser las orejas, por ejemplo. Pero es exactamente el mismo sistema. Ahí yo se los enseño cómo reforzar el cuello también. Así que busquen los videos por si ustedes a lo mejor tienen alguna duda o no lo saben hacer. Búsquenlos para que no les quede absolutamente ninguna. Así les va a quedar el cuerpo. Ahí. De esta manera. Un relleno firme, reforzado, ya sea con el relleno, además reforzado con un palito. Que eso es bastante importante. Y el adorno. Esto les decía yo. Yo lo hice solamente con pañolensis. ¿Cómo hice esto? Tomé una tira de 10 centímetros de ancho y doblé hacia adentro. Y me quedó aproximadamente de 3,2 o 3 centímetros. Y solamente la pegué con silicona. Si ustedes al ubicarlas, la van a coser. No lo peguen. Mejor si va con costura para que quede todo bastante así como armónico. Aquí tenemos el cuerpo. Ya vamos a continuar con el cuerpo. Vamos a trabajar con los brazos. Acá tenemos los brazos. Ustedes saben, como siempre, todas estas partes largas. También van a encontrar un tip de cómo rellenar y realizar partes largas. También va a estar, así que búsquenlo. Siempre cosemos desde la parte superior. Bajamos. Rellenamos siempre las partes más bajas. Y a medida que vamos subiendo, vamos rellenando. Importante siempre, con los brazos, un relleno firme. ¿Para qué? Ustedes lo saben. Y si no lo saben, ahora va. Cuando nosotros no ponemos demasiado relleno, lo dejamos muy, muy blandito. ¿Qué pasa? Cuando yo coso, que en este caso voy a coser los brazos y no los voy a pegar. Si esto está muy, muy blando, con poco relleno, tiende a doblarse. De esta manera. ¿Se fijan? Entonces, eso no es lo que nosotros queremos. Así que, de esta manera, si el relleno está firme, si se fijan, solamente se va a hacer una hendidura. Brazos. Además, vamos a vestir los brazos. Vamos a realizar las mangas. Estas son cuatro veces que cortamos el material. En este caso, todo pañol en sí. Utilicen lo que tengan en la casa, no hay problema. Si no hay pañol en sí, busquen, ¿cierto? Y si tienen alguna tela que necesita costura máquina, al molde ustedes le dejan el margen de costura y no hay problema. Cosemos por todo el contorno, con punto festón, y agregamos el mismo adorno que ustedes hayan elegido, u otro, por supuesto, o el pañol en sí, como yo les mostré. Y se lo agregamos de esta manera. Pegadito. No se preocupen, por costura, en este caso va a ir pegado. Y vestimos la manga. Yo ya tengo una vestida. Entonces, ponemos siempre encontradas. Deditos con deditos, que eso es importante. Y dejamos hacia atrás la unión de la costura. ¿Se fijan? Ahí, unión de costura, siempre por detrás para que no se note. Y tenemos listas las mangas. Antes de coser, si ustedes quieren, afirmen para que no se les mueva la tela y sea más fácil después la costura. Ahí, y ahí. Tenemos listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Roma, o chaqueta. La chaqueta también la vamos a cortar dos veces. Y vamos a coser solo laterales. Si ustedes se fijan, no tenemos salida de brazos porque los brazos los vamos a poner por fuera. Así que cosemos solo laterales. Ahí, y yo tengo listos acá los laterales. Y ahora voy a agregar los adornos. Hice la misma tira con pañuelense. ¿Se fijan? Está doblada hacia adentro de 10 centímetros. La doblamos hacia adentro y pegamos con poquita silicona, que eso es importante. Y vamos a ubicar una tira, cantidad necesaria, por supuesto. Ustedes midan exactamente lo que necesitan. Y lo van a ubicar en el centro. De ahí, hacia abajo. De esta manera. Y van a cortar. Acá recono la tijera. Y van a cortar. De esta manera. Y la van a ubicar. Y la van a pegar. Si tienen tiempo, lo cosen. La pistola de silicona, importante, siempre bien caliente. Dejen el tiempo que sea necesario para que se caliente. Dejen tiempo para que nuevamente la silicona que va entrando en la cápsula con calor se vaya derritiendo para que no tengan que estar haciendo demasiado forcejeo con el gatillo. Y tengo la parte de abajo que yo también medí a mi altura y la cosí por detrás. ¿Se fijan? La misma tirita, pero con la costura unida. Y esta la vamos a poner acá. Ahí y ahí. La dejamos un poquito más baja. La idea es que nos quede como a la mitad. Y la otra mitad más abajo. ¿Para qué? Para que no se vea la unión que vamos a hacer con silicona. Entonces, la ubicamos. Y lo pegamos. De esta manera. Y de acá al otro lado. Y lo vamos a dar vuelta. La decoración que ustedes quieran poner ya al inicio de ustedes. Yo voy a poner unos botoncitos después del final. Pero lo que ustedes quieran agregar. Y ahí. Y tenemos lista la ropa. La parte de arriba la vamos a poner más ratito. Ahí lo tenemos listo. Y vamos a vestir. Primero, ¿se acuerdan? Tenemos los brazos por fuera. Así que primero ponemos la ropa con la chaqueta. Con cuidado con el palito. Y que no queden los alfileres por dentro. Que eso es importante. Muchas veces nos pasa que nos quedan los alfileres y después no los podemos sacar. Y lo vestimos. De esta manera. Tirando bien hacia abajo. Y tenemos listo. Y ahora vamos a coser los brazos. Bueno, yo ya tengo listos los brazos. Y por supuesto ya ubiqué los botoncitos para tapar las hendiduras. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomar uno de estos mismos trozos que realizamos. Yo corté aproximadamente tres tiras de 10 centímetros. De 90 centímetros de ancho de todo el pañuelo en sí. Y me alcanzó bien para toda la decoración. Y vamos a ubicar acá arriba. Ahí. Ustedes lo van a coser. Yo lo voy a firmar. Voy a tomar la medida y lo voy a firmar con un alfiler. Ahí. Y ustedes lo van a coser con punto festón. Para que les quede bien bonito. Ahí. Yo lo voy a firmar. Y ahí tenemos el cuello. Por supuesto es opcional. Si ustedes quieren ubicar otra decoración, lo hacen sin problema. Tenemos listo todo el cuerpo del Grinch. Ahora nos queda la cabeza y el gorrito. La cabeza la cortamos dos veces. Y agregamos los ojos. En este caso yo trabajé con papel termoadhesivo. También encuentran el video en mi canal de YouTube para que ustedes vean cómo se aplican. Si no tienen, están los moldes en el... El molde de los ojitos en los moldes del Grinch están. Si no tienen papel termoadhesivo, simplemente con pegamento para tela o silicona líquida. Con mucho cuidado de no manchar, por supuesto. Tienen eso. Agregan la nariz. Y además van a dibujar primero. Ahí. Van a dibujar. Vamos a probar el lápiz. Ojalá con lápiz termosensible. Si no tienen lápiz termosensible, con un lapicero, pero por detrás. Y van a dibujar esta carita del Grinch. Que puede que parezca enojada, puede que no. Ahí ustedes van a tener que decidirlo. De todas maneras, el molde de esta sonrisa un poquito enojada también está. También lo van a encontrar. Y ahí ustedes van a bordar con punto atrás, con hilo negro puede ser. Y ya les queda lista la carita. Cosen por todo el contorno. Dejan siempre abierta la parte central. Y el relleno lo necesitamos firme. Yo acá lo tengo listo. ¿Ven? Ahí está la cabeza y tenemos la parte central abierta. Y como siempre vamos a abrir un poquito de espacio para que nos pase el cuello. Ahí. Antes de ubicar todo, vamos a armar el sombrero. Dos veces cosemos contorno, parte baja abierta. Y la decoramos exactamente con lo mismo wincha que realizamos, ¿cierto? Al principio. Vamos a rellenar suave, suavecito, no mucho relleno. Ahí. Para que nos quede con más consistencia el gorrito. Si ustedes no lo quieren rellenar y lo quieren caído, lo pueden hacer. Eso ya va a ir en lo que ustedes deseen. Si quieren le ponen un pompón o le ponen alguna decoración en la parte baja. Ahí. Y lo vamos a ubicar. ¿Qué precaución vamos a tener al ubicarnos? Yo después lo voy a pegar. En este momento solo lo voy a firmar. En dejar el espacio para las cejas. Si ustedes tienen vellón, que es esto, que es una lana, la pueden utilizar. Que es lo que yo voy a hacer ahora. Si no tienen vellón, también está el molde de las cejas en el molde del Grinch. Y lo aplican antes. Yo voy a firmar. Ahí. Y vamos a aplicar. Vamos a cortar, a tirar en realidad. Unos trocitos. La idea es que no quede muy recto. Siempre tirarlo con los dedos. Y vamos a ubicar. Ahí. Con los deditos. Para un lado. Este me quedó muy chiquitito. Vamos a sacar otro. Otro trocito. Y para el otro lado. Las cejas le dan inmediatamente el toque de enojado. Por más que... Yo por más que traté de hacerle la sonrisa enojada, no me quedaba muy enojado. Así que opté por las cejas enojadas. Ahí a ustedes si les queda la sonrisa más enojada, mejor. Y ahí tenemos las cejas juntitas, no muy separadas. Y con una aguja para vellón, que son estas, este tipo de agujas, vamos a afiltrar. Suavecito nada más. Nada más que suavecito. Y lo afiltramos empujando las fibras del vellón hacia adentro del pañuel en sí. Eso nada más. No es necesario demasiado. Es solo para afirmar. Y para el otro lado. No hay necesidad de dejar demasiadas perforaciones, ¿cierto? Cuidado, con los dedos sí. Porque las agujas normalmente para vellón son muy finitas, así que tendemos a pincharnos y realmente es doloroso. Así que con cuidado. La idea es que no queden planas. La idea es que queden levantadas. Que queden con volumen, con consistencia. Así que no demasiado afiltrado. Y ven, miren, ahí queda un poquito más enojado. Y ahora lo vamos a ubicar acá. Vamos a tener que dejarlo sentado este señor. Para poder ubicar su cabeza. Ahí. Y hasta abajo, ¿ven? Yo lo voy a firmar solamente. Ahí. Le vamos a poner un alfiler. Ustedes lo van a coser. La puntada envolvente, siempre en la parte de abajo. Si yo tiro el hilo, me lo cierra. ¿Cierto? Pero tengo que reforzar. Tengo que reforzar con pegamento por dentro. La idea es que nos quede reforzada la cabeza. Y si la toman de la cabeza, por supuesto, no se salga. Que eso es muy importante. Y además, vamos a cortar su bufanda. Que es una tira de pañuelencia de 90 centímetros de largo por 15 de ancho. A la que le podemos cortar en la orilla los flecos. Ahora, si usted sabe tejer y hace una bufanda blanca con rojo. Por ejemplo, con líneas, le va a quedar espectacular. Así que, háganlo nomás. Ahí. Y vamos a correr para acá. Y le vamos a poner su bufanda. Le pintan ustedes con pintura dimensional o con acripuf los puntos de luz. Y ya quedó perfecto y preciso para dejarlo en nuestro árbol de Navidad. O sobre el sillón en esta Navidad, al lado de los cojines navideños. Como ustedes quieran. La idea, por supuesto, es que lo realicen. Si no pueden realizarlo ahora, déjenlo anotado en la lista de proyectos para esta Navidad. Espero que les haya gustado. Que hayan pasado un lindo momento. Y no se olvide, si lo realiza o ha realizado algún otro proyecto, excepto de todos los que hemos hecho. Mande las fotos a mi Facebook para poder compartirlas con otras personas. Y que también se enamoren, igual que usted, igual que yo, de las manualidades. Nos vemos en otro video. Que estén muy bien. ¡Gracias!